El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado a Vox altura de miras para apoyar el presupuesto de 2019 y ha señalado que espera, desea y confía que el diálogo y el esfuerzo que se ha realizado durante las negociaciones fructifiquen. A partir de aquí yo creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero evidentemente, como todo en la vida, los acuerdos no son fáciles. Cuando uno no tiene mayoría absoluta, hasta la obligación puede entenderse de buscar puntos de encuentro. Y el presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Francisco Serrano, no ha querido anticipar si finalmente su formación retirará las enmiendas porque según sus palabras, si no, le quitaría la incertidumbre y la emoción al debate en el Pleno. Pero ha querido dejar claro que en este asunto no hay cambalaches ni historias. Nosotros estamos aquí por Andalucía y lo que queremos es aprobar los mejores presupuestos por el bien de los andaluces. Así que aquí no hay ni cambalaches ni historias, sino lo que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro programa, lo que es la confianza que han depositado en nuestros votantes. Por su parte, la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida que Vox retirará su enmienda porque básicamente existe un acuerdo con Ciudadanos, formación que ya se sienta con la ultraderecha. Creo que los presupuestos saldrán adelante porque creo que al final hay ya un acuerdo con Vox, básicamente desde Ciudadanos, que es la formación que no quiere reconocer, que se sienta con una fuerza de ultraderecha porque sabe que eso cuenta con el reproche fundamentalmente de los socios europeos. Y por otro lado, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, confía en que Vox retire su enmienda al presupuesto andaluz o tendrá que explicar su voto con PSOE Andaluz y Adelante Andalucía. Si Vox decide votar con Podemos y con el PSOE, pues que lo explique. Y si los tres grupos deciden tumbar los presupuestos, tendrán que explicarlo.